Hoy día, mañana, con toda la Guardia Municipal, pero además está el EOS, está el SAR, está la UJER, es decir, varias instituciones apoyando este operativo para cuidar el medio ambiente, evitar las fogatas. Estamos cubriendo todo el Parque Tunari, estamos cubriendo San Pedro, y le pedimos a la familia cochabambina que cuidaremos nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente de Cochabamba. Al margen de distintas leyes, reglamentos y normas, creo que es importante la participación de cada ciudadano y es importante que la gente tome conciencia. Hay una ley, hay una ordenanza municipal y aquí lo que está haciendo la Intendencia, hacer su trabajo, el decomiso como respondiente, como dice la ley. Yo creo que eso se puede evitar al no comercializar sabiendo que hay una ley.